La periodista Calúa Salazar, jefa de prensa de Radio La Costeñísima, está enfrentando un juicio en Bluefields por presuntas injurias y calumnias, encogado por funcionarios de la Alcaldía de Rama por divulgar una denuncia de actos de corrupción pública. En vez de investigar la denuncia del medio de comunicación, el Poder Público está recurriendo a un proceso judicial que representa un acto de intimidación contra toda la prensa independiente, pues se pretende criminalizar el ejercicio del periodismo profesional y crítico. Veamos lo que dice Calúa Salazar en esta entrevista en la que por consejo de su abogado defensor no respondió a preguntas específicas sobre el juicio que se está llevando a cabo, sino únicamente sobre lo que significa esta agresión contra su derecho individual y la libertad de prensa. Calúa Radio, La Costeñísima sufrió un golpe muy severo con la muerte de su director, Sergio León Correa, hace ya más de dos meses. ¿Cómo sobrevive una radioemisora como esta a la muerte de su director? Yo pienso que don Sergio formó un equipo fuerte, un equipo joven, que le dejó todos sus ideales, toda su misión, sobre todo el amor a la radio y el amor a la comunicación. Yo recuerdo que durante estos últimos meses, desde que inició la pandemia, él venía consolidando aún más el equipo de dirección, el equipo de prensa, porque decía esto, en mi presencia o en mi ausencia, la radio y todos ustedes deben de caminar en el mismo lugar donde yo lo he hecho durante prácticamente 20 años, nos decía él en ese momento. Cuando él falleció a causa del COVID fue muy duro para todos nosotros porque él era ese amigo, director, editor, coordinador, hasta un padre para nosotros, porque como te digo somos un equipo bastante joven. Y decir que fue por esta pandemia que desde la radio nosotros lanzamos una campaña agresiva de prevención a la población, de prevención a las comunidades y que la pandemia nos haya afectado directamente dentro del medio de comunicación fue algo difícil, pero continuamos. Y continuamos a tal grado que él, en la última reunión que tuvo con el personal, dijo que si a mí me llegara a pasar algo, dice, yo quiero que el día luego de mi entierro continúe el noticiero como que si yo estuviera. Eso fue lo que hicimos en ese momento. Luego del entierro, el domingo 14 de junio, una fecha que cambió totalmente el andar de la costa caribe. Y te lo digo de la costa caribe porque él era un defensor de los derechos humanos de los costeños, pueblos indígenas, minorías étnicas, y ha cambiado todo desde ese momento. Sergio estaba siendo perseguido por el régimen antes incluso de la rebelión de abril. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas cautelares que nunca fueron atendidas por el gobierno, pero igual continuó su labor y aún incluso en el proceso en que ya estaba enfermo le estaban abriendo un juicio. ¿A qué atribuye este acoso la intimidación y la presentación contra Sergio León y Radio La Costeñísima? ¿Quién es el responsable? ¿Quién está detrás de esto? Esto inició muchísimo más antes del 2018, todos lo sabemos, pero se ha venido incrementando, agudizando a tal forma que podríamos decir que semanal nosotros tenemos una patrulla frente a la radio o en los hogares, en las viviendas de los colaboradores de La Costeñísima. Y esto se debe única y exclusivamente que los micrófonos de Radio La Costeñísima han servido para poder expresar esas situaciones de violencia hacia el pueblo costeño, situaciones que han venido sobre todo a disminuir la calidad humana y de vida de la población de Bluefields y de la Costa Caribe y que de algún modo se ha quedado encerrada, porque aquí lo que pretende el gobierno, las autoridades, es tapar todo lo que pasa en la Costa Caribe. Sabemos que la distancia con la capital es 350 o más kilómetros y seis horas para poder llegar allá. Por lo tanto, las situaciones que pasan en la Costa Caribe están queriendo taparlas, dejarlas en un total silencio y Radio La Costeñísima le ha dado la oportunidad a la población de que venga la radio, exprese su inquietud, demande sus derechos sobre todo y hemos estado trabajando en esta educación hacia los pueblos de la Costa Caribe y ese ha sido el delito. Ese ha sido el delito desde su fundación, con Sergio León, y que ha venido ahora a llevarnos a esta situación tan difícil como el proceso legal en el que estamos pasando ahora, simplemente por llevar a los micrófonos de La Costeñísima la voz del pueblo. Esa voz que por miedo a represalias no ha querido hablar, pero que sí está sufriendo, sí sufre todavía y tiene mucho, pero mucho que expresarla a nivel nacional y toda esta injusticia que se ha vivido desde acá. ¿Cuál es tu responsabilidad específica como jefa de prensa de esta radio y cuáles son en este momento los principales temas de la agenda de Radio La Costeñísima o lo que la población le está demandando a la radio que ponga en el debate público? Bueno, mi función es el reporteo de diario del campo, presentar el noticiero tras la noticia, igual el reporteo para la televisión, porque nosotros tenemos un canal de televisión aquí en La Costeñísima y también tenemos redes sociales. O sea, es llevar toda esa información a esa plataforma, además de presentar el noticiero de radio tras la noticia en la primera audición. La población ha demandado información sobre la pandemia del COVID. ¿Qué es lo que pasa? Para mayo, nosotros iniciamos, para esto fue desde en abril que nosotros hicimos una campaña fuerte de prevención del COVID-19 dentro de la población. Aquí hay muchas etnias, por lo tanto, ellos necesitan un apoyo mucho más fuerte en su lengua para que ellos puedan entender la situación y entender cómo podían protegerse. Para mayo, que ya iniciaban estos entierros express y toda esta situación, la población desconocía totalmente y las autoridades y el Ministerio de Salud querían taparlo. Lo que comúnmente le decían en tierros express, nunca aquí hubo un comunicado o una conferencia en el que el Ministerio decía, esto está pasando, tantos contagiados, ni siquiera a nivel nacional hay. Peor que hay en la Costa Caribe. Por lo que la población demandaba este tipo de información, demandaba que nosotros informáramos qué es lo que está ocurriendo en las comunidades, en los municipios de la Costa Caribe, en esta zona tan alejada, que el único acceso a esta zona es por vía acuática. Por lo tanto, nosotros tratamos de llevar este tema y no bajarlo de la agenda para que la población conociera la magnitud del daño que ocasionó y está ocasionando la pandemia del COVID-19 en las comunidades de la Costa Caribe, en los municipios de la Costa Caribe. Y es algo que todavía tenemos en agenda. También tenemos dentro de la agenda uno de los casos que está llevando otro proceso y es con relación a los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Es algo que se está llevando en estos días y que lo mantenemos nosotros dentro de la agenda para que se pueda conocer que toda esta situación en las comunidades, entre los gobiernos comunales, territoriales, es lo que se está viviendo en la Costa Caribe. A como estaba yo entrevistando a una de las personas de estos gobiernos y decía que lo que las autoridades y el gobierno quieren es manipular los recursos naturales, explotarlos y sobre todo manipular esta población. Y eso es lo que nosotros estamos llevando desde Rada de la Costeñísima hacia el pueblo costeño, todas las violaciones a los derechos humanos que viven la población de Blufins, pero también llevar este problema nacional a un contexto de la Costa Caribe, porque nosotros debemos de saber que lo que pasa en Managua o en los demás departamentos afecta, afecta de una manera directa o indirecta a la Costa Caribe y eso, por supuesto, que nosotros los blufileños debemos de conocer, debemos de conocer qué es lo que se está manejando a nivel nacional. ¿Cómo reacciona la audiencia? ¿Cómo se relaciona la radio con la población, con la audiencia? ¿Y cómo reacciona ante este acoso, persecución que enfrenta la radio? ¿Cómo reaccionan los colegas periodistas ante esta situación? ¿Está sola radio en la Costeñísima en esta situación? Bueno, gracias a Dios nosotros hemos, la Costeñísima ha tenido el apoyo de todo el gremio de periodistas independientes de Blufins, ha tenido el total apoyo de la población de Blufins, ellos se han pronunciado a través del noticiero tras la noticia, llaman en vivo, brindan el apoyo, lo hicieron el día de la audiencia cuando se presentaron alguna población afuera del complejo judicial a apoyarnos, a apoyar a la Costeñísima en este proceso que yo pudiera decirte es algo que está violentando nuestros derechos como comunicadores, como medio de comunicación y que sobre todo nos está llevando a ese acoso, a esa intimidación, a ese miedo que quieren provocar dentro de este equipo joven para que nosotros desistamos de luchar o de estar a la par del pueblo, de comunicar, de llevar esta información que no es sucia, es una información independiente que se le lleva a la población costeña y eso es lo que no quieren y lo único que pueden hacer es meternos en miedo, entablar procesos judiciales, acosarnos, intimidarnos, estar en nuestras casas, crear perfiles falsos para amenazarnos desde las redes sociales y eso es lo que se ha venido viviendo desde la Costeñísima y quiero decirte que no solo la Costeñísima, los periodistas independientes de Bluefields están en ese constante asedio. Cada vez que se presenta una información que tiene un que ver político, hay un asedio a los periodistas independientes de Bluefields. Entiendo que no podemos hablar de los detalles procesales del juicio que se está llevando en tu contra, es parte de tu propia protección y de la estrategia de la defensa, pero la pregunta que uno se hace es ¿de qué forma afecta tu derecho, tu libertad para hacer periodismo hoy estar sometida a este juicio? Emocionalmente afecta porque uno está dispuesto a poderes judiciales que están sobre todo encabezados por políticos sandinistas, eso hay que decirlo y eso todo el mundo lo conoce. Esperamos que de alguna manera todo proceso legal que esté llevándose ahora sea de conformidad a ley y que tenga un final de conformidad a ley también. Sabemos que esto nos afecta de modo en que uno busca ahora la noticia y te da esa inseguridad de decir, por ejemplo, si un ciudadano viene aquí a la costeñita y dice, mira Calúa, yo necesito denunciar esto porque me lo están haciendo, pero yo no quiero que pase mi nombre, yo tengo miedo. Imagínate poner a un periodista en este punto de que ya me están entablando un proceso judicial y yo no poder o ponerle en tela de juicio sacar una denuncia de un poblador. El poblador está en todo su derecho de hacer su denuncia pública si siente que se le están violando sus... sus derechos constitucionales, individuos, entonces hay un temor, hay temor sobre todo de los demás periodistas independientes de Bluefields que ya están viendo esta situación que ahora tienen miedo de sacar denuncias públicas. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo claro y es que algunos de los maestros han dicho, se han quejado, han denunciado públicamente que se les está obligando a ir a buscar a los niños a sus viviendas. El pueblo no puede decir su nombre, lógicamente, o lo despiden, le cierran las puertas en todos los colegios y esto es lo que puede pasar. Entonces, ¿cómo nosotros los periodistas de Nicaragua, porque esto lo vivimos muchos, muchos periodistas, ¿cómo nosotros vamos a enfrentar esta demanda del pueblo en apoyo de los medios de comunicación independientes sin tener que pasar por un proceso judicial, sin tener que estar entre la espada y la pared? ¿Esta presión que estás describiendo afecta la libertad de radio, la costeñísima, para informar o está imponiendo un clima de autocensura para protegerse frente a esa situación? Es decir, ¿cuál es el dilema que estás enfrentando y cómo lo asumen? En tu caso personal. Nosotros ahora estamos tratando de continuar con nuestra labor, como siempre lo hemos hecho. El fin es callarnos, el fin es atemorizarnos y el fin es decir, desistimos. Sin embargo, nosotros vamos a continuar, como el radio de la costeñísima ha sido siempre, cuando estuvo de la mano de Sergio León, ahora él nos dejó con las enseñanzas, con sus ideales y con este legado que hay que proteger, hay que cuidar y sobre todo hay que continuarlo. La Costa Caribe merece un medio de comunicación independiente que realmente vele por todas esas demandas, por todas esas denuncias de violación a sus derechos. Por lo tanto, no podemos dejar que la publicidad comercial del gobierno, de los medios oficialistas, sea la única que conozca a la población de la Costa Caribe. Nuestro deber como comunicadores, y no solo el de la costeñísima, sino que el de todos los periodistas independientes de Bluefields es continuar luchando por llevar este tipo de información a la población y no dejarlos a expensas de los medios oficialistas que aquí abundan en Bluefields. Gracias, Calúa, y nuestra solidaridad y la de todo el foro de la prensa independiente frente a este acto de intimidación, a este juicio que pareciera ser más bien un acto de criminalización para el ejercicio profesional del periodismo. Muchas gracias. Eso es lo que dice Calúa Salazar, mientras el juicio en su contra, que representa un grave precedente para la libertad de prensa, continuará el 23 de septiembre.